¡Suscríbete al canal! Si yo mire el fondo de tus ojos tiernos, se me vuela el mundo y descubro el cielo. Se me vuela el mundo y descubro el cielo cuando me sacó en tus ojos tiernos. Se me vuela el mundo y descubro el cielo cuando me sacó en tus ojos tiernos, se me vuela el mundo y descubro el cielo cuando me sacó en tus ojos tiernos. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!